Hey, what's up man? Ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya 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 En la calle me conocen como el hip hop The hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el turro más pegado con tu Kiss piece y tu número es condado 84, 4, 4, 4, 4, un Ya tu un, sabe un, como un, sabe un Sonando los bares, what you think about it Ya la avisan a los sellos para que se Preparen, ok Porque a la calle pide salsa, compas, compas Comparsa, un poco tiene un poco Más de la balanza, millonarios Quieren comprar mi esperanza, han Y con cincuenta millones les alcanza, uh A T R B D O GANSTA Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la Panza, bye, en la calle me Conocen como el hip hop, the hip The real dance crib, la cara de los Pójame en el país, es el turro más pegado What the fuck is this? Si tu número es condado 94, 4, 4, 4 Mami el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién 4, 4, 4, 4 en el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up ¿Quién es rapero que yo? Y ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, te echo y cama y unos besos de la mama En la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana Oh shit Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em up, shake em up, shake em up Pobre competencia, tres no ganas sin ganas Yo, viajo por América a la Panamericana Shake em up, shake em up, shake em up baby Mami, el bozero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Go, 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 go en el caro soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep La cara de los joven en el país Es el burro más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras con datos, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep Oh, no, 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 baby ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.